¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! Vuestro canal de... Y... Bienvenidos al super estreno en el canal de uno de los juegos de terror más esperados de este año Chu Chu Charles Nueva partida... Estuve probando a ver si funcionaba bien Y si funcionaba perfecto Así que comenzamos de cero Sale española sin tiempo para tenerlo completo, chicos Eugene... Nos habla Buscamos algo interesante para conseguir... Dinero parece... Efectivamente... Un monstruo que es un tren, chicos... Charles... Y para vencerlo... Vamos a tener que... Crear... Un tren también... Lleno de armas... Que puedan enfrentarlo... En esta rutina estamos llegando... Charles... Un tren... Mitad tren... Mitad araña gigante del infierno... Es... Y... Un tren... Un tren... Quiero... Un tren... Un tren... Un tren... Eh... muy chulo vale Bueno, que mal rollo Debe entender Que Charles puede estar en cualquier sitio Así que quedarse mucho tiempo Expuestos es una mala idea Oh, Jim corre, es tan forma, madre mía Pensaba que iba a ir más lento Parecía un poco mayor Pero es muy veloz Las vías del tren, chicos No se abre No se preocupen Aún podemos encontrar un camino Hay una pequeña caja Vale, podemos abrir el mapa y marcar una localización La primera, es aquí Dice, la primera misión Del bebé, es necesario Echa un vistazo dentro de la choza cercana Para encontrar la llave de la estación del tren Mapa, la fecha azul Bueno, estos son Ahí está, lo marcamos Oh, qué chulo Oh, qué chulo O sea, incluso la distancia Allá vamos A la choza Está muy fluido, va muy bien Y así, tenemos una llave Llave de la estación del tren Es lo que hemos conseguido Esto aquí supongo que no sirve para mucho Volvemos Lo desmarco, ¿no? ¿Hago así? ¿Puedo quitar? ¿Cómo puedo quitar un...? A ver Si quiero quitar esto Igual me enseñan ahora cómo quitarlo Si no siempre quedaría marcado O solo podemos marcar un punto, quizá Ok Abrimos Wow, mirad el tren, chicos Este tren tenemos que modificarlo, mejorarlo Antiguo, pero funciona Venga, vamos a entrar al tren Ok Tu imponente tren Un saludo para desplazarte rápidamente por la isla Un arma y escudo que puedes usar contra tus enemigos El punto desde el que desaparecerás si las cosas salen mal Es como mi casa Mi casa con... Sobre raíles Interactúa con los objetos en la cabina para aprender a utilizarlos Vale, aquí hay un... Esto para mejorar el tren, la salud del tren La velocidad máxima de avance y retroceso El daño de las armas Y la armadura No tengo nada, así de esto salimos Hace falta chatarra para mejorar esto La ametralladora la tenemos aquí Ostras Wow Mira para apuntar, usa el control de acción para disparar Si te excede, las armas se atascarán unos momentos Todas las armas tienen munición infinita Puedes obtener nuevas armas en las misiones Wow Solísimo Que pasada Que sepáis que este juego lo ha hecho un youtuber, eh Pero el solico Increíble ¿Cómo puedo salir? Escape Eso sí Eso sí, ha tardado mucho tiempo Vale, si toco esto Esto no puedo tocarlo aún, ¿no? Puedo pintar el tren también, se supone Si, si, si es divertida Si, si, si es divertida Si, si, si es divertida La palanca izquierda Pero voy a cambiarme la cara del sitio para esta serie Porque veo que mi vida y la vida del tren sale a la derecha Así que la voy a poner aquí Vale, para que no moleste Sí, porque aquí Bueno, ahí tampoco está mal, ¿no? La puedo poner justo ahí Eh, así veis la vida Dice la palanca izquierda Hace el tercero del tren Está desactivada durante el tutorial La palanca derecha detiene el tren Si abandonas el tren Mientras está en movimiento Se detiene automáticamente Interesante Toma Vaya golpe Vamos a por ti, Charles No sé si ahí molesto O no ¡Ya está por aquí! ¡What! ¡Es Charles, chicos! Que no se sobrecaliente el arma Me parece que enfrío un poco ¡Dios! Me está golpeando el tren, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡No! ¡Mi amigo! ¡Se lo come! ¡No puede ser! ¡Se ha comido a mi amigo! Hemos quitado un poco de vida ¡Pobrecito, tío! No me lo esperaba La pongo mi cara aquí a este lado Que yo creo que molestará a mí, los chicos ¡Pobrecito, eh! ¡Qué mal! ¿Se acabó el tutorial o qué? ¡Madre mía! Voy a seguir avanzando Está sediento de sangre este tren, chicos Como veis Es muy peligroso, Charles Aquí vamos avanzando No sé para dónde voy, ¿eh? Realmente Debería ir a uno de estos puntos Ya estoy como libre, ¿eh? Ya puedo hacer lo que quiera ¡Espera, espera, espera! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Pena, pena! ¡Ah, para atrás! Me pareció ver algo ahí Interesante Es lo chulo de este juego, chicos Que vamos a encontrar Un mundo abierto ¿Veis? Aquí hay algo También puedo bajarme Y ya está Y se queda el tren ahí Vale Había una cama y tal Pero no parece que podamos Encontrar nada aquí Aunque tenía buena pinta Yo marcaría Veníamos de allí ¡Uf! Un mapa es enorme Pero enorme, enorme Vamos a ir No sé si vamos a ir a la derecha A la izquierda, pero Uno de estos dos, ¿no? ¿O qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Esta casa puede ser interesante Tiene pinta Interesante A ver si podemos llegar a ella Y si viene Charles De repente Nada, me lío a tiros con él, ¿no? Vale, vamos A ver si va algo interesante ¿Eh? ¿Está pendiente? Entiendo que entonces Si encuentras algo así Que te llame la atención Sálta del tren Espera, espera, espera ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué dice? Las señales indican Espera, espera, espera Las señales indican Proximas bifurcaciones En las vías La luz de la bifurcación Apunta a la dirección De las vías Desde el tren Y acciona la palanca Del suelo Para cambiar la dirección Vale Mira la bifurcación Ok Vamos a ir para la izquierda Por donde queremos ir, ¿no? Si queremos ir para allá Voy a dejar que vaya Donde Donde está puesto Había que pulsar Y ya cambia ¿Veis? Las vías Voy a ponerlo para la izquierda Como estaba Y continuamos Nuestro trayecto El malvado Chuchuchar Chicos ¿Cómo se ha comido A nuestro pobre amigo? Qué mal Vale Ok Yo aquí Me voy a quedar Un momento Ya hemos girado Bueno, hace falta Estar siempre pendiente De eso Eh, una casa Esto si me llama Vale Vale, vale, vale Aquí hay una persona Muy buenas El encargado del archivo Del que nos habló Eugene Pues Eugene ha caído, eh Nos alegra que hayas venido A ayudarnos a resolver Este marrón con Charles Y ese pirado de Warren ¿Quién es Warren? Oye A ese viejo tren tuyo Le vendrían bien Unas mejoras integrales Si quieres derrotar a Charles Tengo unas piezas de metal Desechado en mi granero Puedes usarlas Para mejorarlo Aquí tiene la llave del granero Sigue el camino Y lo encontrarás igualmente Lo marcaré en el mapa Gracias, gracias, gracias Supongo que es aquí cerca Claro Es el que habíamos Apuntado nosotros, ¿no? Justamente Sí, pero aquí no hay nada Ok ¿Lo ha marcado él? Es el mismo sitio Es el mismo El que habíamos puesto Ya me ha llamado la atención Justamente era aquí Donde había que ir Me he dejado el tren Da igual, ¿no? Luego ya volvemos No estoy muy acostumbrado A juegos de terror Con mundo abierto Me suena a uno En el que cazábamos monstruos Y está bastante chulo Es el que más me recuerda A este Ahora mismo Vale Lo veremos Oh, chatarra Chicos Con la chatarra Podemos mejorar Nuestro tren Estupendo 5 de 9 Tiene que haber más arriba 8 Aunque Eugene nos ha prometido Enviarnos ayuda En cuanto llegue a tierra firme Me acabo de dar cuenta De que nunca dijo Que volvería Supongo que es La clase de persona Que piensa los detalles De un plan Todos en la isla Están intentando Encontrar la forma De salir de este infierno Y solo espero Que ese amigo suyo El de los archivos Pueda obrar el milagro Debemos ser nosotros Supongo Me da igual Que cosas raras Haya hecho antes O que prácticas use Siempre y cuando Charles acabe muerto La mayoría De quienes estamos aquí Queremos eso mismo Pero luego Están esos desquiciados Que prefieren Dejarlo vivir El imbécil de Warren Ha perdido la cabeza Pues hay como una Ah sí Que había como un grupo De Seguidores de Charles Es cierto Como una secta Lo tengo todo Ahora que tienes recursos Puedes volver al TEN Y hacer unas mejoras Interactúa con los planos De la cabina Para abrir el menú De mejoras Seguimos haciendo Un poco de tutorial Para aprender el juego Me gusta mucho Como se siente el juego Mucho, mucho O sea Gráficamente El ambiente Todo A ver Tengo 9 de chatarra Me mejor Bueno Debería reparar un poco La vida del TEN Digo yo Velocidad Daño Daño Hemos utilizado 3 De 3 a 5 De chatarra Dice, ¿no? Ah no Este es el nivel Claro 5 Velocidad Serían 3 Armadura Y voy a poner Velocidad también Ok Si Está al 72% No está tan dañado Como para preocuparme Creo yo Así que voy a mejorarlo Todo un poco Muchísimas gracias Compañero Ha sido De gran ayuda Vale Con él ya no hay que hablar más Continuamos Nuestro trayecto Nuestro viaje En busca de cosas A ver Vamos a hablar Con el tipo Que está aquí Pesaje No descubierto Que es muy grande El sitio Creo que debería Ver todo esto De este lado Y no irme tan arriba ¿Qué creéis? ¿Voy para atrás? Voy de patas Chicos Es que el mapa es enorme Y Casi nos interesa Ver a estos personajes De aquí Voy a marcarlo A ver Que sucede allí Vamos marcha atrás Ahora mismo Y cambiaremos Ahora la vía Adiós colega Muchas gracias Jeje Yo mataría el tren No te preocupes Confiad en mí Lo conseguiré Aunque cueste Va igual de rápido Para atrás Que para adelante Aquí está el desvío Voy a ir frenando Enseguida A ver Ahí está Frenamos Y lo voy a cambiar Hacedos cuenta De que el tren Es nuestro hogar ¿Vale? Hay que mejorarlo Y viviremos en él Supongo que Charles Ataca en cualquier momento Lo de la chatarra No sé si se encontrará De forma aleatoria Por cualquier parte del mapa Vale Justo pasamos al lado De este personaje Y hay como otra casa Allá al lado Hay unos diferentes colores Amarillos Rojos Bueno Iríamos a conocerlos A todos Poco a poco La idea es la serie Empezarla hoy Pero cada día Un capítulo De más o menos Una hora Chicos Pleno Aquí tenemos Una mujer Una escopeta En la mano Candice Eugene nos dijo Que pronto llegaría Un forastero Supongo que seas tú Soy yo En la habitación Con balcón De mi casa Hay algo de chatarra De metal Que te podía venir Para reparar Y mejorar Muchas gracias Son todos muy Muy agradables De momento Además habla Con todos los lugareños Pues harán Lo que estén Para ayudarte Los que no lleven Mascarilla Claro Máscara Revisa el balcón Y llévate todo Lo que puedas utilizar Bueno suerte con todo Muchas gracias Candice No todos van a ser Amigos Por lo que nos dice He hecho por el balcón Por aquí arriba Abajo está cerrado Ok Oh Bastante chatarra Hay nueve también Ahora si que voy a curar El O que hago Me espero que lo golpee Más No Se está al 70% Que es esto Hemos esperado Con tanta paciencia Como hemos podido Pero estos últimos días Han sido catastróficos Charles Se ha vuelto Aún más agresivo Tanto que empiezo A temer Que no quedaremos Muchos para cuando Llegue la ayuda Buena suerte Eugene Contamos contigo Pobre Eugene Tío Que mal Ha sido él el héroe Digamos que me ha Ido a buscar Pues a tal Así puedo Ahora me he hecho daño Tío Y yo como me curo Eso no lo he mirado Habrá comida O algo así Me parto un poco Las piernas Puedo echar un vistazo Por aquí Puedo encontrarme algo No sé En mitad del bosque Igual aquí me encuentro A Charles Así que tampoco voy a parar mucho ¿Puedo guardar cuando quiera? Tampoco No, sigamos O así guarda solo Aquí no puedo guardar Mejoramos La velocidad Y Voy a curarlo Va Ah, no lo cura completo No lo sé Lo curo al máximo Lo cura al máximo Adelante Siguiente Persona Está por aquí Yo creo que Me alejo demasiado Así que voy a ir Andando Deseadme suerte Porque puede que Charles Me atrape Por aquí Por el bosque Está un poquito lejos El sitio Ah, me he curado ¿No? Sí Se cura solo El personaje Menos mal Si no te tocan Mucho Mucho daño Pues Vuelves a curarte Aquí hay musiquita Aquí pasa algo Hola ¿Con quién tengo el placer de hablar? Es una bruja Hola Querido Quería hacer un estofado fresco Con ingredientes De mi propio pantano Pero en estos momentos Me he quedado sin carne Vuelo un cadáver En el pantano De la isla Si badeas por ahí Y me lo traes de vuelta Te pagaré con chatarra Sin embargo Tienes que tener cuidado Con Barry El monstruo Del pantano Presta atención Si lo ves apoteando Y no te muevas Un pelo Si se te acerca Mientras te quedes quieto Es tan bueno Como un gatito Uy, que mal rollo Misión secundaria Para conseguir Chatarra, chicos Pero ¿Dónde está el cadáver ese? A ver si lo ubicamos Desde lejos Receta de rico estofado Agua de pantano Sal Trebol Tierra Sal De nuevo Carne De cualquier tipo También humana Y sal Mucha sal Lleva esto He encontrado algo De chatarra En su casa Así que sí que se puede Encontrar fuera A ver Yo no veo el cadáver Ahí Está burbujeando por allí Esa será La criatura ¿Veis el cadáver Por algún sitio? Me meto Vale Estaba ahí No puede ser Me quita chatarra Si me matan El juego guarda la partida Automáticamente A medida que juegas Vale La que conseguí La perdí Menos mal que Tampoco tenía mucha Tenía una Manquita o tres Así que Me queda igual No, quedan cero Esta misión Voy a bordear un poco Una casa Pues son personajes Que podemos ver luego Esta misión Es difícil Porque el pez Ferraco Ese que me acaba De pegar un bocado Y me ha matado Está más cerca De lo que yo pensaba O hay muchos O es muy rápido A ver ¿Chatarra por el suelo? Sí que hay Un toque amarillo Que hace Bastante visible ¿Dónde está el cadáver? Dice que está En el pantano Entiendo que Dentro del pantano Me da miedo Ahora meterme Y perder Las tres Que acabo de conseguir No sé Si el juego Vuelve a sacar La chatarra O la que Has cogido Y ya no vuelve a salir Oigo algo aquí Se escucha algo Allá arriba Hasta aquí Puff Nadador de pantanos Es opcional La misión secundaria Pero me gusta Me llama la atención Al arriba Al arriba Oigo algo Sí que vamos a ir Vamos a ir Despacito Tranquilos Pero Vamos a ir ¿Qué he escuchado aquí Arriba? Chatarra Aquí es como oro Aquí oigo algo ¿Qué música? ¿Por qué? ¿Por qué la música aquí? Curioso Hay como altavoces En diferentes zonas Vale 80 70 metros Chicos Si hay burbujas Quiete Chicos Vale Quieto Quieto Está ahí No me muevo La pregunta es ¿Se aleja? ¿O se queda por aquí? Melodeando ¿Puedo mover el ratón? Está aquí No me ha detectado Ahí se aleja Sí se aleja Hay que esperar A que venga Que te olisquee un poco Y si estás quieto Pues tienes posibilidades Viene Quieto Hasta que nos aleja Un poco Uff Uff Te juegas mucho La vida Con este Es un enemigo Complicado Un monstruo Peligroso Una cosa Yo puedo Criar el ratón Entonces El patajo Es muy lento ¿No? Puedo girar ratón Chicos Al menos Lo puedo vigilar Uff Esto va a estar difícil Tío Está muy cerca Ahora se aleja Un poquito Quieto Uff Uff Que tensión Es que en seguida Llamas atención El chapoteo 34 metros Muy cerca Muy cerca de mi Demasiado Como para moverme No se quiere ir Ahora parece que se mueve un poco Paro Uff Llegaré Lo que pasa es que tienes que llegar allí Y conseguir la carne Y luego volver Este juego Tiene una pinta De que va a ser siempre De noche La noche eterna Se quedó quieto ¿No? Quieto Cuatro metros Sí, más o menos Andamos cuatro metros ¿Qué ha pasado? Uy Pensaba que me iba a matar Quieto Uff Me acerco a la isla Ya no me matas, ¿no? O sí Ya no creo Vale Hay algo de chatarra También Y ahora voy a buscar el cuerpo A recoger el cuerpo Es el cuerpo de un pez Vuelve con Lisbeth Moorwater Para completar la misión No hay más chatarra El Lisbeth está Aquí La he marcado Ah, pero aquí Habríamos llegado antes Por lo que veo Jolín Que pronto ha salido, ¿no? Quieto Salió muy rápido Me detecta Quieto Da tiempo, ¿eh? O sea Si lo Pasa el personaje rápido ¿Qué? Uff Aquí sí que me la jugué Se aleja un poquito 40 metros ¿Dónde está? Se alejó bastante Ahora ahí viene Cuidado Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Quieto aún Lo tengo en mis pies No, pero no vayas a donde yo quiero ir No seas malo, pez de cico ¿Dónde está? Quieto El consejo era válido Así que es verdad que se queda calmado Si no te mueves, pero Cuando se pone debajo mío me da mucho miedo Más cuando ya me ha pegado un bocado Corre Tengo la carne Qué exquisidez has encontrado Aquí tienes la chatarra que te ofrecí ¿Cuánta me has dado? Que descanse bien pequeño No sé cuánta me ha dado Pero bueno, se le agradezco Me voy a mi tren Qué chulo Me gusta mucho Ojalá de que sean más juegos Yo siempre he dicho que estaría guay En este caso han hecho un tren diabólico Que mola muchísimo Pero un juego de este estilo En el que Hubiesen diversas criaturas terroríficas Que te pudieses encontrar en el bosque Por eso que sea A Jeff de Quilera A Slenderman A The Rake A todos los personajes míticos ¿No? Sería una maravilla Bueno, vamos a mejorarnos Tenemos 38 de chatarra ¿Qué dices? Vale, pues vamos a mejorar La armadura El daño Uno de cada Mientras me llegue Nivel 5 todo, chicos No me llega para nada más Ah, ya pide 10 de chatarra Para mejorar cada nivel ¿Ha cambiado mi tren? Yo diría que sí, eh Está más blindado ahora Fijaos que Qué chulo se ve Cómo mola Igual he gastado demasiada chatarra Y luego me la piden para otra cosa Es Charles, es Charles, es Charles Es Charles Creo que debería moverme Debería moverme Oh my God Oh my God Charles, chicos Ah, yo tengo que volver No, se me se... Sobrecalento Leñes Me está rompiendo el tren No, no, no Me lo rompe Me lo va a romper, chicos Vete Me está matando a mí Me ha destrozado el tren Y casi me mata a mí también Wow Menos mal que me he quedado la chatarra Ah, cuando le pegas también te da la chatarra Menos mal Cuando te enfrentas a él Uff Hasta me alejó de donde quería ir Maldito Charles Cómo me la ha liado Buen enfrentamiento, eh Hay que tener mucho cuidado Porque es que nos puede matar, eh Se para solo, ¿no? Bueno, te da un poco Igual hay que saltar un poco antes Veamos esta casa ¿Qué tal? Veo chatarrita Hola Te robo la chatarra esta La tomo prestada, más bien Mira, chicos Sé que te darás ahí Desde cazador de monstruos O algo así Pero no te ganarás mi respeto Hasta que hagas algo de utilidad Uno de los matones de Warren Tiró un cofre cerrado Anoche en el vertedero Y después de trabajar en él Durante horas Lo único que logré Es acabar empapado de sudor Tengo unas ganzúas Pero no sé usarlas Toma Si logras abrir ese cofre Te habrás ganado mi respeto Y puede que te regale algo De esa tarra Para ayudarte a mejorar el tren Muchas gracias Me gusta tu proposición Vamos a ver ¿Dónde vamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Vamos a aprender a utilizar Ganzúas Pero antes de ir para allá Exacto Voy a mirar si hay chatarra Por ahí Siempre nos viene bien En esta isla Wow Me encanta que estoy por ahí paseando Y de repente te tienes que enfrentar Cuando estaba quietecito Digo Uy Si me quedo quieto Me va a matar Pam Ah que chulo Vale hay que clicar justo One Two Three Perfecto Vuelve con Daryl Para completar la misión Daryl Segundo Daryl Que aquí hay cosas Aquí hay cosas interesantes Ojalá vuelva a spawnear La chatarra que recoges Pero no sé Una cosa tan fácil Genial Nuestro amigo De las manos hábiles Ha logrado abrir el cofre Trasto decepcionante ¿Qué hemos encontrado? ¿Tienes algo de mi respeto? Así que toma esta chatarra Como te prometía Muchas gracias A ver si me llega Para mejorar algo ¿Qué mejoraríais chicos? Un poco más de daño ¿No? Bueno Podemos subir un nivel De cada cosa Uno de daño Uno de velocidad Uno de armadura Y tengo cinco Y tengo cinco de chatarra Por si me golpea Charles Aquí cerca hay alguien Voy a marcarlo Uy aquella casa aquí Oye para allá Está un poco lejos Pero creo que va a dar la pena Es que las vías No llevan hasta allí Si Charles Me encuentra Fuera del tren Yo creo que estoy Buenísimo Si no hay manera De sobrevivir Sin armas Allí veo algo Y no vamos a dejar Ninguna casa Sin Sin observar Lo que mínimo En chatarra Te puedes encontrar ¿Veis? O algún cofre Dicen salón Hello ¿Veis? Un cofre Ambas cosas Ok Vamos Vale En caso no fallar Damos la vuelta Fallé Lo he dicho Charles Me estoy poniendo nervioso Con el último Ahora Uh Un montón de chatarra Se ha puesto la música Así un poco Como de misterio Y digo Será que está viniendo Charles También me partió Las piernas Y no me doy cuenta Chaterrita Y aquí también Vale Esto es un muelle Vamos a volver al hotel Por aquí No veo nada Interesante Si Volvemos Que curioso El juego Siento que estoy mejorando El hotel muy rápido O sea Está como a mitad Ya Supongo que Tiene algo Como niveles O algo así Si no sería demasiado Rápido La mejora La mejora Aunque También me ha costado Más conseguir La chatarra Bueno Que no venga Charles Ahora por favor Corre 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 Que te pillo Mira otro hotel Aquí tiene que haber algo Es igual que el nuestro Pero más Hecho polvo No puedo No puedo subir Ah bueno Estaba al lado Del sitio este O sea que lo vi Pero me di cuenta Subir Me llega para algo 16 Pues si Voy a mejorar El daño Me parece importante Eso Vámonos Ahora vamos a ver Este de aquí Que está en la pilla De camino Muy cerquita Voy bajando Ahora hablo contigo Ok Que tal Segundo A ver tu casa No, no puedo Veo que ha llegado El cazador de monstruos No se trata De una caza ordinaria Ya hemos intentado Enfrentarnos a Charles Pero siempre se retira A las zonas no habitadas Si le causamos suficiente daño Y se vuelve a curar No es lo que le pasa Que le bajan la vida Pero vuelve a curarse Sin embargo Creemos que puede haber Una forma de atraer A Charles A un combate a muerte Hay tres huevos Esparcidos por la isla Que se han guardado En las tres minas Principales de la isla Nuestra teoría Es que al colocar Esos huevos En el templo Que hay en el centro De la isla Provocaremos a Charles A una pelea a muerte Vale Hay que encontrar Tres huevos Y colocarlos en el centro Por desgracia Por desgracia El dueño de la minera Warren Charles III Ha desplegado guardias armados Dentro de cada mina Para proteger los huevos Hay un huevo en la mina Al final de la vía Aquí tiene la llave de la mina He marcado la entrada En el mapa Gracias Suena muy peligroso Pero muchas gracias Por tu colaboración Y también suena Como imprescindible Para la historia Hacer esto Ok Aquí tengo a alguien Secundaria ¿Puedo ser? ¿O qué es esto? Me ha marcado la mina ¿Esto qué es? Misión de armas Voy para allá Es aquí cerca No está Charles ¿No? Por ningún lado ¿Todo bien? Vale Abajo Es por aquí ¿No? Sí Se me ha ido un poco El tren Se me ha quedado un poco Hacia adelante Vale Ostras Su casa está ardiendo Tío He creado un pequeño lanzallamas Como accesorio Para mi plan De defensa Antitrenes Araña Pero Como puedes ver Me ha salido el tiro Por la culata Casi me aso vivo En este depósito Mientras lo probaba Madre mía Te has pasado un poco Me has tenido cuidado Espérate que estoy moviendo Aquí la pantalla La madre que me Aunque me gustaría Salvar el cobertizo Si el lanzamiento De algún modo Sigue funcionando Después de que se extinga El incendio Te lo puedes quedar Sería una muy buena arma Supuse que eres el cazador De monstruos Que todos estaban esperando Así que Un arma como esta Podría serte útil Me mola tu idea A ver si podemos Apagar ese fuego Me hará falta algo Me quemo Ok Amigo Aquí tenemos el agua Bueno Que Oportuno Tener ahí Este tanque de agua Para apagar el fuego Bastante sencilla La misión No ha sido Ni siquiera Necesario pensar demasiado Aquí arriba A ver si hay algo No Y como pensaba Aquí no amanece nunca Esto es noche eterna O que todo ocurre En la misma noche O algo así ¿No? A ver si funciona Usar la sistema de agua Para apagar el fuego Que genialidad Toma Llévate el insecticida A causa de todo Este desastre No quiero volver A verlo cerca De aquí Leches Perfecto Y aquí dentro Hay algo Pintura Para cambiar El color De nuestro tren Chicos Volvemos Vamos a ponerle La mejor Me he cansado Si que se puede cansar Creo Vamos a poner La mejor De arma A nuestro tren A ver ¿Cómo es esto? Mejora Saluda el tren Las armas ¿Cómo se pone? Ah aquí Insecticida Daño Bajo Alcance bajo Ralentizando Cadencia de disparo Vale Esto es para ralentizar Y dispara muy rápido Ok Uy Se quema enseguida O sea Se sobrecarga enseguida Está muy chula Muy chula Lanzallamas Que guay Vale Que tal La chata La 14 Voy a mejorarme La armadura Y cambiar El color De mi tren Claro que si El color Naranja Ahora No viene Charles Bueno Siguiente punto La mina Chicos Aunque al lado De la mina Hay también cosas Como podéis ver Casi iría primero Aquí Voy a dejar Del lanzallamas Puesto Esto que tal Más daño Más alcance Bueno No hay ninguna mágica Supongo que todas Tienen su Su aquel Esta tiene Dos depósitos De combustible Muy chulos Charles ¿Quién está silbando? Charles A ver Silbar No bajo Ok A ver Que hay aquí Se atarrita Un pico Nada Por arriba Hay otra Caseta Cerca Segundo Vean Los exteriores Todos De chatarra Aleatorios Hay bastantes Qué miedo Tengo De que venga De repente Charles Espero Que dé alguna Señal Un sonido Vale Chatarra Poca cosa Tampoco había Mucho Hay armas Escopetas Pero no sirven Para mi tren Pues voy a la mina Vamos a acercarnos A la mina Pero sin dejarnos La chatarra Tan esencial Que oigo ¿Por dónde Estará Tío Me han dado Esta llave Podemos Pasar Pero habían Protectores Ha dicho ¿No? Había gente Dispuesta a acabar Conmigo Quizá Solo por estar Aquí Carta Carta urgente Para el señor Warren Esto me recuerda Un poco De Foley Cuando te metes En las cuevas Al excavar En el túnel Más alejado Derribamos Una pared Que daba A una gran Caverna Ese lugar Alberga Algo Muy extraño Pero no sabemos Qué es Le hemos pedido Al señor Warren Que venga A la mina Sur En cuanto Pueda Para que Nos indique Qué hacer Eugen 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 Es el supervisor Del equipo Sigilo Ostras Nos podemos Asomar No agachar Pero sí Asomar Curioso Hay que ir Con cuidado A ver Me asomo No hay nadie Al menos De momento Aquí no hay nadie A ver si le hago A la primera Bien Pintura verde Qué guay No puedo mezclar Pinturas Estaría guay Una especie De escudo O algo así A ver Por aquí Vale Entiendo Que podemos Conseguir El primer huevo Ya En el primer episodio Y cómo Los puedo evitar A esos Si aparecen Este lugar Cavernoso Están silbando Escucho silbar Ostras ¿Qué hago Tío? Está muy cerca ¿No? Se le oye silbar Todo el rato Está tarareando El huevo Está ahí ¿Y cómo lo está Vigilando Para que no Lo vea yo todavía Ay Dios mío Dios mío Oh my god Me ha pegado Un tiro Me ha disparado ¿Por dónde es? Por aquí ¿no? Tengo un huevo De color verde Me lo llevo Me ha visto Justo cuando He encontrado El huevo Ahí es cuando Me ha pillado Oye ¿Faltará Por ver algo Por aquí Por la derecha? Un poco de chatarrita Solo Una mina Demasiado sencilla ¿No? Ok Pues importantísimo Ha dicho Que fuésemos Al centro La mina del sur La tenemos Tengo una duda Ella ha dicho Que se ponía Todo en el centro De la isla El centro De la isla Es aquí Por aquí ¿no? Este mapa Es enorme Enorme Por eso no quiero Dejarme nada De esta zona Que lo veamos Todo bien Lo tendríamos Todo ya Creo yo Hemos visto esta casa Hemos visto esta casa No hemos visto Si esta también La hemos visto Por aquí No hay nada Que queramos ver Vamos a ir a ver A este de aquí Si Voy a parar Por aquí Más o menos Y lo del huevo Pues nada Lo tengo guardado Supongo Mola más verde El verde también está chulo ¿Verdad? Y una fusión de colores ¿Por qué no? Estaría guay Bueno Verde va Muy mola Vámonos Tengo 11 A ver Le queda mejor El naranja Para el lanzallamas ¿Eh? Bueno Estamos bastante lejos Pero el tren Ahora ya es rápido Hemos mejorado Bastante Su velocidad No está pendiente De si viene Charles O si lo vemos Por algún sitio O si lo escuchamos Yo pararía Más o menos Por aquí Ostras Jeje Que guay Vale Lo voy a parar Por aquí ¿Creéis que eso llama Charles? Si hago Lo del silbato Espero que no Ya vengo Tenecito Aguanta Y valiente A ver Quien vive aquí Quien está De este lado Es una misión Opcional De momento Parecen muy factibles O sea No son complicadas Tengan chatarra Yo creo que Vale la pena Hola Ponte en tu casa Ya vengo Es que primero Robo las cosas Y luego ya pregunto Bueno Se supone Que van a ayudarme ¿No? Está como asustada No sé Que posición tiene Creo que Creo que Me quiere abrazar A un abrazo Necesito los pepinillos Uy Espera Está un poco loca Me comí El último tarro De pepinillos Que tenía en casa Y en la isla Solo queda otro Mi tarro de pepinillos Secreto Que he guardado Bajo llave En mi cueva De los pepinillos Ok Los hubiera recogido Yo misma hace horas Pero Perdí la llave De los pepinillos Tal vez Otra persona Otra persona Tenga lanzuas En la isla Si me traes Mi tarro especial De pepinos Te traeré Todo el metal De desecho En mi haber Como recompensa Y un abrazo Las dos cosas Vale ¿Dónde? ¿Dónde venes? ¿Dónde es? Allí Tampoco lejos ¿Eh? Bueno Me estoy alejando Ya 500 metros Totales De mi tren Pero Todo sea Por la chatarra Que me hace Tanta falta En este juego Es el único objeto Es que ni siquiera Es como que puedas Encontrar materiales Distintos Y luego Combinarlos Aquí la chatarra Es todo Escucho animales ¿Eh? Una chatarrita Ok Pintura azul chicos ¿O morada? ¿Violeta? Bueno ya está Ya tengo el tren El tren del hombre Morado ¿Eh? Lo tengo claro A ver Vamos Ese es Tenemos el tarro De pepinillos Hay que volver A ver si hay algo más Por aquí Antes de alejarme No aparece Vale Vamos con ella Que está Aquí Me gusta mucho el mapa Muy rápido Me gusta Que lo marca enseguida Y ves donde tienes que ir Sin ningún tipo de Impedimento Es un juego rápido Realmente Llevamos casi una hora Yo les digo que voy a hacer Capitulitos de una hora Más o menos Y Y hemos hecho cosas ¿Eh? Estoy escuchando un tren Pero eso es muy mala señal Si no soy yo Es Charles Está aquí Está ahí Charles Ay Dios mío Ay Dios mío Mira por mí Charles Lo he visto Lo he escuchado Y lo he visto Pues ponte en la casa De esta mujer ¿No? Qué miedo Creo que está viniendo He visto su luz Toma los pepinillos Mis pepinillos Muchas gracias Muchas gracias por traerme Los pepinillos Eres el héroe De los pepinillos Toma algo de esta tarde Como recompensa Por tu valentía Digna de unos ricos Pepinillos Tengo miedo No sé Si voy a llegar A mi tren No sé si debería salir De esta casa Tengo mi tren lejos Chicos A 175 metros Charles está allí ¿Lo veis? Además Él va por cualquier sitio No es como que Necesite vías Como yo Ahí está Charles A ver si se aleja Un poco más Vale Corramos No te des la vuelta Charles ahora ¿Eh? No te des La vuelta Por favor Chicos Tengo miedo Tengo miedo Charles está cerca Corre 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 Lo sigo Escuchando Sube 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 por Dios Vale Vámonos Charles El tren El tren Morado Ahí ¿Viene? Viene 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 Está aquí Chicos Enfrentamiento Contra Charles Oh my Gatito Fuego 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 Esto no lo alentiza Si hacemos bien No nos va a pillar tan fácil Me encanta Me gusta el fuego Me gusta Se sobrecalienta rápido Pero lo deja quieto Y le hace daño Con el tiempo Fijaos Se queja Se queja No le gusta Hay que bajar un poquito más de vida Vamos Wow Pero aún viene ¿No? Creo que viene todavía No me quiero ir tan Uy 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 No quiero ir tan lejos Se me sube calento No 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 Ay Dios Aguanta Trenecito Vale Uff Lo molesté lo suficiente Guau Cuánto me ha dado Vamos a reparar un poquito el tren Subir la velocidad Subir el daño Subir la armadura Vale Perfecto La armadura se ha vuelto a Ha hecho ruido Así que seguramente El tren se ve más épico ahora Haberme ido muy lejos No quería haberme ido tan lejos Efectivamente Tendríamos que haber visto a esta persona Salgo mi amor Ahí para atrás Quiero ver como ha quedado el tren Quiero ver como ha quedado el tren volado Y con la nueva Actualización Fijaos Que épico Chicos Bueno chicos Hablé con este tipo de aquí Eso no lo habéis visto Porque estuve a ver si guardaba partida Y se ve que se guarda todo el rato No hay ningún peligro Hablé con él Y me dio una misión Que está a este lado Y es Devolver el diario Se quiere ir Vale Este hombre se quiere ir aquí Porque está ya un poco asustado Pero se le ha olvidado el diario Santiago se dejó el diario en casa Necesita que se lo traigas al puerto A cambio Te recompensará con el chatarro Que sabéis que el chatarro aquí es Esencial Bueno Vimos toda esta zona de aquí Por la parte de en medio Yo no veo nada Muy llamativo Salvo esto A ver Quizá esto de aquí Sea interesante Aunque no hay gente Me dejé el tren a este lado Está un poco lejos Lo que me está diciendo Pero deberíamos ir Deberíamos hacer esa misión opcional No sin antes Llevarme la chatarra Que hay por aquí Que aquí es como si fuese Oro Sirve para mejorar Nuestro querido tren A ver si encontramos Mucha A ver Aquí no he entrado yo Intentemos sentar por aquí Por la puerta ¿No hay puerta o qué? Aquí está Ok Dame la chatarra Por favor Y un mapa de la isla He estado rezando Para que alguien Del primer grupo de evacuación Nos enviara otro barco Pero supongo que piensan Que aún hay gente Escapando con el barco De suministros de George Están todos sentados De brazos cruzados Cómodos y seguros En tierra firme Creyendo que no hay Por qué asegurarse De que el resto pueda escapar Sé que nadie esperaba Que Charles Hundiera la embarcación Pero De todas formas No es excusa Y pensar que ya Podría haberme Largado de este lugar Me dan ganas De vomitar Se las quito El Tipo que nos ha dado La misión nueva Bueno Pues nos vamos a ir al tren Antes de que venga Charles Y nos dé un susto No me quiero dejar Chetarra Que aún no sé Si sale O no sale De nuevo Uy el ruido Escuchad Qué mal rollo Mi tren está Un poquito para acá Mi tren Morado Y le pusimos En el primer episodio Dos armas El arma inicial Que es una ametalladora Y luego le puse El lanzallamas Está increíble Por cierto Porque Ralentiza A Charles Es una pasada Va Qué chulo Bueno Bueno Vamos a ir Hacia la misión Es por aquí Ahí va Espérate 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 Patas 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 Por favor Que me estoy torciendo No quiero ir para acá Quiero ir para arriba Claro A ver Ahora sí Cambiamos el camino Hacia el otro lado Y ya estaríamos listos Y en posición Qué tal voy a chatarra Me llega para algo 12 No No me llega Me falta mucha más chatarra Esto qué es Un segundo Que puede haber algo aquí Chatarra Eh Nota Descargar todos los suministros Me ha abierto los ojos Hemos estado trabajando El puerto De manera continua Todos los días Tenemos que Descargar el barco Y llevar los suministros Colina arriba Hasta las vías Donde el ceador Y Eddy Los dirigirán A las distintas zonas De excavación Los costes De toda la infraestructura Son descomunales Con toda la fortuna Que ha acumulado La familia de Warren Con sus negocios Me sorprende Que haya decidido Correr un riesgo Tan grande En esta empresa Aquí se ve sangre Hasta que había un ataque De Charles Seguramente Ha matado a alguien Es muy malo Charles Muy muy malo Chatarra Perfecto No había mucho Pero había algo de historia No me la quiero dejar Tampoco Ok Let's go Otra bifurcación Espera Ahí sí Ahí sí está bien Vale ¿Dónde está Charles? Carlos 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 el tren ¿Dónde estás? Vamos acercando Esa caja Espera Espera Esa caja Tiene pinta de interesante ¿Qué es eso? A ver What is this? Oh Un aguijo De chatarra Pues sí que Era interesante Sí Ya me llega Para mejorar Un poquito más Mi tren Y es la velocidad Lo que le falta Ahí está Velocidad 7 Pipi A ver Creo que nada ¿Esta casa qué? ¿Esa casa qué? Señores Hay una persona Ahí Pero igual Me da una misión Estoy muy cerca Ya de donde Quiero llegar Voy a dejar Ahí el tren Para luego Visitar La casa A ver ¿Qué pasa Pichi? ¿Qué es frío Pichi? ¿Qué pasa Pichico Sí Hay que colocar Algo Aquí ¿Quieres jugar Un poco? ¿Quieres jugar A Chuchu Charles? ¿Con el papá? A ver Está aquí el diario Supuestamente Debería estar aquí Oye Lo marcaba aquí ¿Dónde te has dejado El diario? What? ¿Dormitorio? Ah vale Perfecto Tenemos el diario Vuelve con Santiago Para completar la misión ¿Puedo tener más Una misión activa? Lo digo por hablar Con la Persona que vive En la casa de allí Y Comenzar otra misión A ver Yo voy a ir Voy a hablar Con esa persona A ver ¿Qué pasa? Yo creo que Charles Yo creo que la chatarra Que encuentras Está ahí Una vez Y que no vuelva a salir Para que te Visites todo lo que es El pueblo La isla Estos últimos siete días Han ocurrido Cosas extrañas En el terreno De piedras cercano Hace una semana Fui allí Para despejarme un poco Como suelo hacer Y encontré Un extraño dibujo Clavado en un poste Quité la página Y la quemé Porque me pareció La mejor forma De lidiar Con ese papel Sobrenatural La noche siguiente Hallé dos dibujos más Que también tiré A las llamas A lo largo de varias noches seguidas Encontré 16 dibujos En total Acompañados ahora De unos ruidos Espeluznantes Ya no me siento segura Caminando por este lugar Supongo que el sitio Está embrujado Quizás son los fantasmas De nuestros compañeros Fallecidos O tal vez Otra cosa ¿Qué tal? Eres el cazador de monstruos Soy yo Tengo que preguntártelo ¿Tienes experiencia Lidiando con fantasmas? Alguien o algo Ha clavado exactamente 16 dibujos A los postes de luz Del terreno de piedras Todas las noches Siempre los recojo Y los quemo Pero la última noche Mientras los buscaba Empecé a ver y oír Cosas raras Solo encontré la mitad Ayer por la conmoción ¿Podrías ir a buscar Los últimos ocho Y traérmelos? Me parece Pero Primero voy a entregar La misión Que hemos hecho Así que voy a emitir Estoy escuchando algo Que no me gusta Creo que es el viento Con las hierbas Pero También se parece un poco A cuando Charles Anda Hace un poco ese ruido Vale Para atrás Voy a marcar Este es el nuevo sitio Pues me viene perfecto Voy a marcarlo Y vamos a ir aquí A hablar con Santiago Para que se pueda ir en barco Cuando quiera Y entregarle la misión A ver A ver Vamos para atrás Así que me voy a poner así Por si viene Charles En algún punto Aunque suele ser al revés Es como que hay que ir Hacia el otro lado Si no irías De cara Hacia el Y eso es muy peligroso Vamos a parar Alguien Salto Salta Vale Me he pasado un poco No Está bien Por aquí Por aquí Bajamos Y vamos a entregarle Su querido diario Oye pues tampoco Te das tanta prisa Para irte Charles Charles no Eh Como se llama El tío este No me acuerdo Antonio no Francisco Santiago Casi Si quieres el diario Yo me hubiese ido Y hasta sin diario Ni nada Si tienes miedo Tienes miedo A ver Santiago Antonio Francisco Toma Gracias mil Por traerme mi diario Por tu propio bien Espero que no hayas echado Ningún vistazo al interior No 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 lo he visto Pero bueno Aquí tienes la chatarra Que te prometí Muchísimas gracias Santiago Alfredo Eh Vamos a ver Cuánta me ha dado Yo puedo ver Cuánta chatarra me ha dado De primeras No No puedo saberlo Bueno Ahora que nos subamos al tren Lo sabremos A ver si podemos seguir Mejorando nuestro vehículo Para enfrentarnos a Charles El monstruo La criatura Mitad araña Mitad tren De esta isla El lanzallamas Está muy chulo Porque Lo ralentizaba tanto Que no podía Alcanzarme Así que de momento Es mi arma favorita De las dos Que hemos equipado Al Salud roja Me ha preocupado Se ha puesto a llover Eh 51 Que me mejoro Daño Y armadura Sin duda Sin duda Es la parte más siniestra Del juego Cuando tienes que bajarte del tren Que es donde te sientes protegido Donde puedes enfrentarte A Charles Y te toca Deambular Buscar cosas Estás todo el rato Mirando como Ah Dejado las páginas Como en que momento Me vuelvo para atrás Vale Ocho páginas Esto me recuerda mucho A juegos como Slenderman Slender Un bosque Páginas Míralo Ay dios Que si que va a ser Como Slenderman Que hay Hay fantasmas Ostras Y como me enfrento a ellos No tío Si se está enfadando Me cago con este Me va a matar El arma esta ¿No? Solo las esquivo Y ya está Vale No me mola Esta misión es difícil Uy Yo la siento complicada 3 de 8 Las armas Me están siguiendo No sé si es una o varias ¿Cómo puedo saber Hasta donde Hasta donde ir Ahí veo otra A ver si me la he dejado Demasiado Los dibujos siniestros Tenía un cuchillo En la mano 4 de 8 No Charles No Tío No puede ser No Tío Joder Os lo dije La misión ¿Qué? Sigo con 4 de 8 Claro Si te pilla Charles En mitad De una misión De estas Pues la tienes Clara ¿Qué hago? Me enfrento a él 8 de la chatarra Me ha quitado 3 No me ha quedado Utilizado ¿Qué hago? Estará todavía allí Voy a buscarlo Yo traigo Es que eres muy rápido Eres súper rápido O sea Se me han juntado Las armas Que me estaban persiguiendo Con el mismísimo Charles Qué injusto 4 de 8 Sí Voy a mirar Desde arriba Entre otras cosas Porque estaba Charles Por aquí No Las armas Las armas Son súper rápidas Hasta allá Ha llegado El alma Ahora si veis Desde aquí Así vemos Las notas Digo yo Que cualquier zona Donde ya está Sonando esta música Es que se puede encontrar Una hoja No quiero morir Todo el rato Tío Voy a perder La poca chatarra Que tengo El bosque Comienza aquí Vale Veo una Oh 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 Seguirá Charles Por aquí What? ¿Qué ha pasado? Me atrapó Un alma Ostras Lo que te hace Es alejarte Del lugar Te alejan De allí Quiere salir El cartel Cinco de ocho Solo faltan Tres páginas Chicos Para esta misión Aquí ya cuenta Si se va el cartel Es que aquí no cuenta Otra 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 Seis de ocho Se me faltan dos Ay Dios Ay Dios Es muy rápido Me pilla Me pilla Rapidísimo No llego Yo no llego ¿Dónde está ¿Dónde está el accidente? Dios mío Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo lo suficiente Para que se calme un poco No se calme un poco Sí, ya que está Que bien ¡Ey! ¡Dámela! ¡No! ¡Dáñez! ¡Dáñez! Déjame dar la vuelta Hay una página Ahí, chicos Falta una Solo una ¡Buah! Está enfadadísima Esa alma Estamos quedando Sus dibujos Que le costó Mucho tiempo Hacernos Somos Muy malos Ahí para Así que aquí no Aquí no hay mesa ¿Este sitio qué? Espérate Voy a curiosearlo Es una torre Voy a subir, ¿eh? En el mapa No parece algo importante Esto, ¿eh? En cambio Llegas aquí Te encuentras Chatarra Y una torre de vigilancia Me queda Una página, chicos Recordad que en el primer episodio Vamos Vimos Encontramos Encontramos un huevo Que es clave Para vencer a Charles Cuando consigamos los tres Y los pongamos en la zona céntrica de la isla Supuestamente haremos el enfrentamiento final Pintura rosa, chicos Warren Warren Nos ha mandado a vigilar el terreno de piedras durante casi una semana Pero no hemos visto nada particularmente interesante Alguna vez Avistamos a Sasha caminando por la zona Y Charles Se aparece de vez en cuando Pero a Warren no le interesan esas cosas Se niega a decirnos que estamos buscando Y solo nos ordena que documentemos todo Y le avisemos si vemos algo interesante Ok Ok Cronograma del grupo de vigilancia Grupo 1, 12, 8 y 16 Se estaban siempre vigilando, chicos Si pasaba algo Supongo que sería lo del fantasma Lo que estaba esperando Warren Este que nos está persiguiendo Ahora Eso es lo que le llamaba la atención a él Lo que estaba buscando Digo yo, eh Vale, volvemos a la zona del bosque Falta solo uno Chicos Parece que está fácil Cuando solo queda uno Pero Quizás sea lo más difícil de encontrar No, Charles, no, tío Charles, no Charles, no Tío, por favor Escucha a Charles, chicos No, yo también Todos, ¿no? Vamos a matar ¿Dónde podrá estar la última hoja? Es que no es nada fácil, eh No se persiguen Y menos con esta distorsión en la cámara No estoy viendo Me he vuelto al mismo sitio Buscaría desde arriba, os lo prometo Si pudiese subir por aquí A ver Sube, sube, sube Tú puedes No Me he aportado Un poco alejado Para ubicar el que falta Ah No tengo Ok Ahora hay que dárselos A Sasa Está un poco lejos Sasa Pero me voy al tren Me voy a mi vehículo El alma se ha calmado Se ha ido la música Y ya no me persigue O sea que De alguna forma Me he conseguido que descanse Bueno, Charles Te he escuchado de lejos Dame tiempo Para un enfrentamiento Me gustaría un combate Contra Charles ahora Pero Pero que me deje llegar Déjame llegar A mi vehículo Que sea un combate justo Que no puedo hacer nada Contra él Así Así tal cual A ver Me la subo ¿Vas a venir, Charles? Vale, voy a marcar esto Vamos a ir con Sasha A entregarle Las hojas A no ser que venga Charles Entonces hagamos Un combate épico Bueno, paramos Paramos porque Estamos al lado de Sasha Hello, Sasha Mira lo que te traigo Gracias por traerme esos documentos Aquí tienes algo de chatarra Por tu ayuda Gracias, Sasha Ok, pues otro Misión cumplida A ver, lo subimos Y vamos a Mejorar el tren Vale Nos vamos a mejorar 55 Voy a mejorarme la velocidad Y de nuevo El daño Eso siempre Nos va a venir bien Hay pintura rosa Por si queréis ver El tren de rosa Pues mira, ahí está También está chulo Pero me gusta Más el morado Por el hombre Morado A ver, chicos No me quiero dejar cosas Yo ahora iría A hablar con este de aquí No me lo quiero dejar Y luego vería Esta zona del medio Que puede que seamos Vamos a poner los huevos Vamos a poner los huevos Uy, si Tiene toda la pinta Vamos a ir para allá Vamos a ir hacia atrás Que chulo Me está gustando mucho Chuchuchars Es un juego muy distinto A lo que estamos Habituados Digamos En el mundo del terror Que son más lineales Esto igual lo llama No lo sé Es probable Y eso me llama mucho La atención, chicos A ver si viene Lo tiro para delante El tren, ¿sabes? Y hacemos combate Luego la izquierda Ahora cuando Pasamos esto Vale Cambiamos la dirección Como he visto a Charles Pero no lo hemos visto Como yo quería No he podido enfrentarme a él Es un poco tontería Enfrentarse a él ahora Porque es que No le quitas O sea, le quitas vida Pero se recupera Porque se va Es más como llamativo Que otra cosa Pero no es efectivo Vale Estamos llegando A otro personaje secundario Nos bajamos Me ha aparcado en su puerta Ok ¿Quién vive aquí? Es que aquí hay muchas cosas Que ver ¿Qué musiquita tiene ahora? Una musiquita relajante Esto no se abre Está en el piso de arriba Está en el piso de arriba Y esto es una pequeña estación Hello Antes del derrumbamiento Llevé un vagón de repuesto Al cañón Con mi hermoso tren Minero antiguo Supuse que sería El sitio idóneo Para ocultar Mis pertenencias Más valiosas Sobre todo En una vía rural Sin terminar Hace una semana Más o menos Fui a recoger algo del vagón Pero me topé Con unos hombres de Warren Que habían establecido Una especie de campamento O base cerca No sé cómo recuperar Mi caja de madera De manera segura Ni cuánto aguantaría sin ella Pues eso es lo que nos va a pedir Una caja Recuperar una caja ¿Qué tal? Bienvenido a Aranero Señor encargado Del archivo del museo Perdona No se me dan bien Las presentaciones Pero no creo que Hayamos venido a socializar Resulta que tengo Cierta oportunidad De negocios entre manos Por si te interesa Pues sí Tengo una cajita Muy especial Guardada en un vagón Que dejé El cañón cercano Pero un grupo de secuaces Ha establecido su campamento Para proteger la zona Así que ten cuidado Encuentra la caja azul Y tráemela de vuelta Te daré algo de chatarra Como pago Ok Vamos a ver dónde es Aquí cerca He dicho Vale Son mis series secundarias Opcionales Pero yo creo que Vamos a hacer todo Pintura Pintura blanca Por si queremos Poner nuestro tel de color Blanquito Y aquí abajo Estoy seguro Debe haber chatarra No sé cuánta Pero tiene que haber algo No te creo Cero ¿Y aquí? ¿What? Que raro Vale Podemos llegar Voy a avanzar Voy a ir andando Como anda Es que hay que parar Igualmente Como a esta altura Así que voy a ir Caminando Esto es una vía Que no se puede utilizar Creo yo Si os fijáis No sale en el mapa Y aquí dentro Debe estar La cajita misteriosa Cada ciudadano Tiene una cosa Rara Ahí están los que sirvan Ahí están los que sirvan Chicos Uy 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 Son muy rápidos Como se mueven de rápido ¿No? Y la caja Ay Y la caja Leñez Aquí Au Me muero Me muero Me muero Corre No, no, no No me persigas Pero no me persigas Dios Qué buen ruido da Oye Déjame tranquilo Te adoro Ayúdame Te adoro Tengo tu caja Ay Me está persiguiendo Oye ¿Qué pasa si me subo al tren Y le doy con el lanzallamas? ¿Me sigue persiguiendo? Creo que voy a subir Contra el oro No, viene Viene Charles Viene Charles Te adoro Toma Te adoro Te adoro Está subiendo un tío Míralo Está ahí Vale Te adoro ¿Cómo me voy de aquí ahora? Vale, vale Creo que lo he trolleado un poco He escuchado a Charles Chicos No, no, no No, no No, no No, no No vamos No vamos No vamos Maldito sea Que me va a matar Le ha dado el tren Menos mal Cuando te metes en el tren Ya es como que le da el tren Y no aquí Uff Quiero ver este sitio Pero Charles Pero Charles estaba cerca Voy a llamarlo Charles, ven Tampoco me quiero alejar mucho Me gustaría ver ese sitio Estoy dando la vuelta Estoy dando la vuelta Vamos un poco para atrás Charles ¿No quieres una batalla conmigo? Te escuché cerca No lo veo, eh Voy a parar esto aquí Esa es la zona donde colocar Los huevos que vayamos encontrando Pero escucho a gente silbando, eh Así que esto no va a ser sencillo, chicos Hay que intentar que no nos vean Y uff No es fácil Son muy rápidos Tienen armas Que ya habéis visto Ya habéis visto El daño que hacen Quiero ver si puedo subir Y colocar el huevo que tengo ¿Qué? Esto está cerrado Que leñes Creo que aún no puedo, eh Va a ser que no puedo Ay, ay, ay Entre que me están disparando Que me acabo de partir las piernas Hay un candado, chicos Y mi tren Abrao Socorro, socorro Abrao Pues hay un candado Yo no sé si tendré que encontrar una llave En alguna misión Y luego podremos ir ahí Entiendo que sí Es que me están persiguiendo los dos Es que no sé de dónde está mi tren Lo estoy buscando Lo estoy buscando Estoy buscando mi tren No estaba tan lejos Madre mía No se cansan No se cansan De perseguirme Pues ahí casi seguro, chicos Que es donde se pone Lo de los huevos, eh Ahí se meten Que pesados Que pesados ¿Para dónde quiero ir? Bueno, da igual, ¿no? De momento nos vamos a ir Vale, queremos ir aquí, por ejemplo Que no hemos ido Para eso O sea, para llegar allí No, voy a dar la vuelta, eh Voy a patas Va a ser casi mejor dar toda la vuelta Y acabar aquí Y acabar aquí Más o menos Vale, las misiones amarillas Son opcionales Las azules son Necesarias Vale Pues vamos a irnos Vamos a irnos, chicos Aquí arriba A hacer la misión de armas Y la azul de aquí Y luego la opcional de allí De la esquina ¿Vale? Uy, 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 uy ¿Para dónde voy? Ostras No es lo que quería hacer ¿O sí? ¿Dónde voy? Me da pausa, pausa Para, 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 para Para, 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 para Si yo quiero ir para allá Voy a llegar allí ahora Buah, me he desubicado Tengo que ir todo recto Bueno, da igual Así hacemos alguna batalla contra Charles Creo que deberíamos dar toda la vuelta otra vez Pum, 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 pum Por aquí, por aquí, por aquí Y luego para acá Vale Pero no me subas, leñes No, no, no Para atrás Voy a cambiar esa posición Un segundo Lo intentamos y fracasamos Para cuando logramos Retirar los escombros Todos habían muerto ya Me siento desolado Sumido en la desesperación Esos hombres eran como hermanos para mí Su pérdida me ha afectado más De lo que jamás hubiera imaginado Ey, un alijo Perfecto Claro, es que si no haces amistades principales No tienes opción No tienes opción De enfrentarte a Charles Para eliminarlo Pero el objetivo que tenemos chicos Es vencer a Charles Vale, un poquito para atrás Y tengo mucha chatarra ahora Para utilizar la verdad Ha sido un poquito Y lo vamos a cambiar para que esto Vaya hacia la derecha ¿Vale? Ok Ahora si Tengo que dar toda la vuelta Porque donde quiero ir ahora Hasta arriba Hasta arriba Este vamos a quedar así Nos llevará por acá Nos llevará por aquí Luego aquí iremos a la izquierda Para dar menos vuelta Y todo hacia la derecha Vale No sé si me voy a echar Seguramente sí Mientras tanto mejora el blanco Viii Volado 70 de chatarra Vamos a mejorar la Armadura La velocidad Vamos a reparar un poco Velocidad Y ya no me llega para nada más Me guardo Ok Pasé un camino un poco largo Lo bueno es que el tren ya es bastante rápido Creo como mola que pueda salir por aquí Y observar Por si viene Charles Son viajes largos Que cosas eh Ahí no me paré de verlo Aunque igual Ahora en principio Si esto está hacia la izquierda Que espero que sí Si no hay que bajarse y cambiarlo Que paseíto eh Un poco estoy insimuladito de esto Que el tren es más chulo Creo que al nivel 10 va a mejorar otra vez el tren Va a cambiar Y... Y vamos a conseguir un arma más Me gustaría que viniese Charles y probase de nuevo Mi fuego infernal Ahí está Puuu... Charles Te estoy llamando Está hacia la derecha así que hay que cambiarlo chicos Hay que cambiarlo Voy a bajarme Quieto, 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 quieto Izquierda Para atrás Para atrás Así Claro, se supone que Charles Está por el mapa todo el rato Como deambulando Pero Debe tener algo Yo intuyo que cuando se vaya enfadando Cuando ya pase el tiempo Y hayamos colocado algún huevo O algo de eso Al hijo Viene, viene, viene Viene, 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 viene Lo he escuchado, está allí Está allí chalsicos, vamos, vamos Hay batalla, hay batalla, hay batalla Hay batalla Ven para acá Charles, ven para acá Vas a probar el lanzallamas Del tren morado Ven chulo ¿Veis? Lo ralentiza Y le va quitando vida Pero siempre que nos enfrentamos a Charles Vuelve a estar al máximo de vida Por eso No es interesante Bueno, si son interesantes Pero no son válidas No nos sirven Estas batallas, chicos No podemos matar a Charles todavía El fuego es espectacular, eh Acércate, acércate, acércate Vamos, Charles Te da miedo mi fuego Acércate un poco más Ponte que a mi lado Vamos Me encanta como Como se queja Se llega a escuchar como si se quejase ¡Fuego! Me golpeo un poco Ya te podías ir Que tengo que cambiar alguna señal de esas Ya, le hemos quitado un montón de vida, eh Sí, sí, aguanta, aguanta Si seguimos así te voy a matar Vale, ya se va Bú, cobarde Vale, a ver ¿Dónde estamos? Pues me he ido Me he ido Por la pelea Que continúa, que continúa No te creo No te creo Pensaba que ya no quería pelear Y en estos casos ¿Qué pasa? Que me va a romper Claro que no Que no se puede pelear así Hay que pelear para adelante Con él Lo reparo Hay que pelear al revés Le he dicho cobarde Y se ha enfadado No le ha gustado Lo que le he dicho Oye, igual lo mato, eh A este paso Ahora sí se ha enfadado del todo Ya se ha Acobardado He visto, por cierto Una caja ahí Una dijo Es que tenemos que cambiar Esta dirección De este lado Fijaos Si hemos dado vuelta Con la pelea Si Uno de los Seguidores de Gritándome Si no le tengo miedo a Charles ¿Cómo te voy a tener miedo a ti? Seguidor de Warren Vale Hoy ha estado épico Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho el enfrentamiento Con el lanzallamas Ya lo probamos en el primer episodio Pero Es espectacular Así vamos viendo también Armas distintas Para el próximo capítulo A ver si desbloqueamos una En este Y en el siguiente La utilizamos contra Charles El tema El tema Va muy rápido ya La verdad A ver Voy a bajar enseguida Bajo por aquí Cambiamos de posición Y para adelante Y atentos Porque viene otro Cambio de sentido De dirección No hemos visto esta zona Yo diría que no Pero bueno Da igual Esta a la izquierda Si queremos cambiarlo también Y ponerlo hacia la derecha Ahí vamos Perfecto Y para adelante Y ahora si estamos ya Dirigiéndonos Hacia nuestro objetivo Aquí también hay cosas Interesantes Fijaos Podríamos verlo Esto Primero Bastante cerca Voy a bajar Hay muchos martillos Por ahí Entiendo que Charles No va a venir ahora Acabo de enfrentarme a él Debe estar un poco Recuperándose de sus heridas Uf Mirad que sitio Habían hecho aquí ¿Qué hay dentro? Oh my god Esa es la máscara Que llevan Esos tipos extraños Es una de De sus casas ¿Y dónde lleva esto? Un lugar secreto Una mazmorra Vale Hay un cofre Vamos a abrir el cofre Bueno Siempre lo que hay es tratar No os pedáis otra cosa Pero me sirve Me ha gustado ver Lo de la Lo de la máscara Que se ponen Es una máscara Súper siniestra Fijaos Dios Está como dibujada Y luego Y luego está esto Que también parece Como un altar Donde colocar Algo Yo tengo uno De los huevos Espero que Que no lo haya perdido Que esté por ahí En el inventario Vale Perfecto Me ha gustado Me ha gustado Ir a esta casa No estaba marcada Hay cosas secretas Por ahí Muy interesantes Ahí también se ve algo Aparecido A ver Si hay una casita Ahí o algo Ok Vamos al tren Que está justo Recto Chuchu Charles Será que se le podrá Matar Chicos Veo muy OP El lanzallamas También os lo digo No sé si para cuando Yo suba toda la serie Y habrán hecho Algún emparche Pero el lanzallamas Es imposible Que te atrape Le haces daño Ralentizas Daño Así todo el rato Así que la veo Un arma Infalible Oye Hay algo aquí A la derecha ¿No? Sí Voy a parar No me quiero dejar nada Quiero que veamos Al mapa Si no al 100% Al 90% Por lo menos Para Hacer de nuestro tren Lo Más fuerte Posible Y que se pueda Enfrentar a Charles Conseguir mucha Chachaca Ok A ver esta casa Senta por aquí No sé Hay un cofrecito Ahí arriba Con un poquito De suerte Sí Hay un cofre Ahí va Porque siempre fallo En el mismo Es lo que no entiendo Un poco nervioso Pero ya falta poco Leñas Con calma No es tan difícil Lo que pasa es que Hay que calcular Muy bien Mucha chatarra No es tan grueso Sin piernas ¿Qué más da? No Necesito las piernas Y mi tren Y mi tren Morado Uy A la izquierda A ver lo veo Que desde lejos No se ve demasiado Hay una zona Mira Mira Un alijo Un alijo Veamos todo esto Hello Hola Esta es una misión de arma ¿No? Sí Pues un segundo Mira la parte de arriba Me sigo preguntando Si Warren Nos hizo traer A nuestras familias A este sitio Del demonio Para que nunca Tuviéramos que salir O para que no Llegara al continente La información Sobre sus prácticas Empresariales Sea como sea Juro por mi nombre Que ese hombre Acabará criando malvas Paul me pidió Diseñar un arma Nueva para el cazador De monstruos Que Eugene Va a enviar Con mis conocimientos Sobre explosivos Construir lanzacoletes Más potente Que pude Te lo aseguro Warren Vas a caer Quiero lanzacoletes Dámelo Paul me pidió Diseñar una nueva arma Para acabar con Charles Gracias a mi antes Experiencia con las demoliciones He fabricado este Lanzacoletes Básicamente Lo que acabo de leer La carta Hace mucho tiempo Que quiero haber destruido El imperio de Warren Así que construir Esta criaturilla Ha sido la oportunidad De mi vida Ya que estamos aquí Necesito unos minutos Para quitar ciertas funciones De seguridad Mientras trabajo en ello ¿Por qué no me traes La caja de munición De lanzacoletes Que está en el refugio Al final de la vía Misión secundaria Activada Oye, está lejos Está lejos Pero vamos a ello Espera Ah, es que esta es la otra misión La principal Voy a activarla también Chicos Ya sabiendo que puedes tener Varias misiones activas La voy a activar Hello Seguro que Eugene Te ha contado Todo de mí Así que no necesitamos Presentaciones Me llamo Greg Por cierto Pues si no Sabías ya Warren El jefe de la mina Tiene Tres huevos de monstruo Guardados bajo llave Tengo uno ya No sabemos Por qué Hay que proteger los huevos Si eclosionan Seguro que se convierten En monstruos Como el propio Charles Para evitarlo Necesitamos que robes Los tres Y los uses Para atraer a Charles Y que podamos destruirlo Uno de los huevos Se encuentra en la mina norte Así que Hay que tener la llave Para la entrada Perfecto Pues ya tenemos Uno de ellos Está mucho más lejos Mucho Mucho más lejos Lo haríamos ya En el siguiente episodio Vamos a hacer la misión Del arma Y también hay que abrir Esa Esa misión Opcional Me parto las patas Uff Media vida Fuera Menos mal Que se recupera Con el tiempo Vamos a por la caja De munición Y voy a mejorar El daño A nivel 10 Máximo Oh Ya está al máximo Y armadura Al máximo También Esta se verá Épico Hola Que chulo se ve el tren Ahora Vale Vamos aquí Se ve increíble Fijaos como Le ha salido Como unos cuernos Al tren Wow Oh my god Tiene pinta Que este juego Tampoco va a ser Excesivamente largo Porque si ya hemos Mejorado todo Al máximo ¿Qué es esto? Leñas Era un TNT ¿No? Algo así No sé para que me pueda servir Hay que venir aquí Sí Encuentra la forma de llegar Ah Vale Ya está claro Le voy a parar eso Explosión Explosión Toma Ostras Me ha rebotado un poco los ojos Ahora entro Un segundo A ver Loñas ¿Qué? Estaba muy cerca Tío No Menos mal que se ha guardado Aquí Al lado Si es que Eran explosivos Estás tonto ¿O qué? Estás de Pitstown Bueno Estamos aquí al lado Vamos a volver a hacerlo Y me alejo Quiero verlo Sí quiero verlo También Me ha quitado Un poquito Antes sí me ha quitado Un montón Uuuu Lanza Cohetes Sí señor Versión 1 Fracaso 2 Fracaso 3 Vuelo De 13 segundos Versión 4 Éxito Esto es un bunker Bueno Vamos a regresar Para que nos dé El lanzacohetes Arma Que vamos a ver Ya en el próximo episodio Aún falta un arma más Por lo que veo Sí Falta esta Y aún quedan Algunas misiones Yo diría que por lo menos Mínimo mínimo Lógicamente Un capítulo más Y con un poco de suerte Dos capítulos más Aparte de este Para atrás Vamos a entregárselo Y vamos a hacer la misión Secundaria Si nos da tiempo Tengo muchas ganas De que nos dé el lanzacohetes Chicos Y ya con el daño Al máximo O sea realmente Ya nos da un poco igual La chatarra Estamos casi a tope Aquí Si todo lo hacemos Por chatarra Y ya tenemos El tren al máximo Prácticamente Gracias Equípalo en el tren Quiero verlo Aunque lo vamos a probar Mayormente Lo vamos a probar En En batalla Wow El daño Poco alcance A ver Bueno esto Para matarlo Cuando ya podamos Matarlo Va a ser Increíble Increíble Uff Espectacular Venga Vamos a hacer La misión Secundaria De aquí Vamos a marcarlo Acercamos un poquito Tampoco mucho Vale Quédate ahí Tencillo Es que tampoco Va la vía Hasta allí Es el hombre Del faro El que tenemos Allá al fondo El corretes Parece Totalmente Destructivo Chicos Pero mientras Charles Se pueda curar Creo que El lanzallamas Seguiría siendo La mejor opción Ya cuando no se pueda curar Veremos Si cambia o no ¿Qué pasa aquí? Eso es un Un puzzle de electricidad Vigilancia marítima Día 68 Entrega una copia Apolo Salí para hacer Una comprobación Rutinaria del faro Mientras doblaba Una esquina del edificio Avisté a esa bestia Charles Entonces Me vio Y se lanzó Corina arriba En mi dirección Ese tren arácnido Es un monstruo Espantoso No alcanzó A entender Por qué Warren Quiere que nos quedemos En Aranearum En vez de huir De esa bestia Del demonio Supongo Que Warren Ha perdido la cabeza Y piensa que puede Gestionar la situación Él solo Sea como sea Charles me atropelló Y me lesionó La pierna No podré asistir A la próxima reunión Y le he pedido A Greg Que me traiga una copia De tus notas Si es posible Firmado Claire Ahí está Ostras Está hecha polvo No nos hemos conocido antes Pero me han hablado Mucho de ti Y de que has venido A salvarnos Quiero pedirte un favor Hay que sustituir Los fusibles Al costado del faro Hace poco Me atacó Charles Por lo que No puedo hacerlo yo Los fusibles Están en el depósito De suministros cercano Si los consigues Y reparas el faro Puedo enviar señales A los barcos de paso Para que vengan A ayudarnos Una vez hayas terminado Pásate Que te daré algo de chatarra Vale ¿Dónde es? Hacia el ladito A ver Son cuatro fusibles Por lo que veo Así que no deben Estar muy escondidos Pero chatarra Como tengo tantas Misiones secundarias Estoy muy bien Pues así de fácil Tenemos todos los fusibles Ok ¿Veis alguna caja O algo? No aparece ¿No? Vamos a colocarlos ¿Qué? Hay un orden Vale Es un pequeño puzzle Vale El faro funciona Si arreglamos el faro Será más fácil Que nos encuentren Aquí tienes la chatarra Que te prometía A ver Ya funciona el faro Chicos Fijaos Ahí está la luz Para que vengan más barcos A echarnos una mano Bueno Pues voy a volver a mi tren Que lo he dejado por allá Creo Y vamos a intentar mejorar Lo que nos falta del tren Al máximo Lo dejaríamos ya listo Al 100% Lo deje ahí en la esquinita Perfecto Ubicado A ver Yo creo que con esto Que me acaban de dar Ya me llega para ponerlo Al máximo Al 100% Es mi teoría Si Ya está Perfecto Pues ya la chatarra es para curar el tren Lo tampoco es que sea Algo malo Nos va a hacer falta Pero el tren está al máximo de todo Chicos Nos quedamos justamente aquí Con la nueva arma Este lanza cohetes Es espectacular Va muy despacio Pero tiene pinta De quitar mucha Mucha vida Lo probaremos con Charles Cuando se acerque un poquito A ver que tan potente es Aunque mi favorita de momento es El lanzallamas Se llama insecticida Pero bueno Es un lanzallamas Que ralentiza Y hace mucha Mucha pupa Tenemos que ir A esta cueva de aquí A por el segundo Huevo A esa mina Tenemos ya uno de los dos huevos De los tres huevos Vamos a por el segundo Chicos Para ello Le damos al tren Para adelante Por cierto Está todo al máximo Chicos Está ya El tren Listo para el combate Contra Charles En cuanto se pueda Claro Porque cuando viene Siempre Luego se marcha Un poco asustado Porque ve que no puede Con nosotros Pero Cuando consigamos Todos esos huevos Charles Espera ¿Ese sitio qué? No caja No caja No caja Se supone Que cuando consigamos Los tres huevos Esto ya para curar el tren Voy a ver aquello Que eso no lo he visto Puede ser interesante Vamos a invocar La batalla final Contra Charles En la que Entiendo Que él ya no podría Irse Ya sería hasta Hasta las consecuencias Finales Veamos que hay en esta casa Aparte de ese alijo Que hemos encontrado Por fuera Estoy muy constipado Muy entaponado Estos días Un poquito de frío Y se va Notando Chicos Vale Eh No 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 Viene Charles Viene Charles Chicos Vamos a poder Probar el lanzacohetes Corre porque me va a pillar Que miedo Cuando se escucha De fondo Su silbato Le llamo Le llamo Ay Dios Corre, 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 corre Guau Quita muchísimo Ah, otro alijo Guau Le quita un montón Se va a ir pronto Madre mía Lanza misiles Ay, fallado ese Le di a un árbol No Yo amo la naturaleza Uh, uh Reparemos Eh, me ha pegado bastantes golpes Oye, os digo una cosa Este juego El momento más terrorífico En el que peor lo paso Es cuando escucho de fondo El silbato de Charles Ahí estoy siempre sufriendo Aquí hay un alijo Vamos a parar el tren Y aparte Hay que mover a lo mejor El La dirección Me parece A ver Alijito De chatarra Para Reparar En este caso Vale, aquí queremos ir A la derecha Así que había que parar aquí Ya que la dirección Está marcada De la izquierda Y nos desviaría De nuestro Camino objetivo Ok Las baterías son Impresionantes Pero lo que es El miedo Que te dé miedo Es Lo escucho Y no sé Por dónde está Eso sí que es Espectacular Ok Aquí hay algo Aquí a la izquierda Se ve algo Sí Vamos a verlo A ver Voy a parar Por aquí ¿Se puede ver el sitio? A ver si hay algo Interesante Alguna cartita Algo de historia Se oye Se oye algo Pero No sé ¿Qué es? Ok Pues bueno Un poquito de chatarra Es Simplemente Pues una base De madera Con algo De luz Un lugar Donde parece Que llegaron A A sentarse Un poquito Está un poco Lejos todavía Esta mina Pero vamos a llegar Chicos Y además Tenemos aquí Dos misiones principales Y una misión De armas Además De una secundaria Abajo Me llama Listo Continuamos Vale Estamos cerquita Chicos Muy cerquita A ver Al juego Le faltaría Pensar Que estoy jugando La versión 1.0 Que nos Nos la han enviado Mucho antes Del lanzamiento Aunque estoy viendo El juego El 9, 10 y 11 De diciembre Estos episodios Yo estoy grabándolo En noviembre 23 24 Cosas así Quiero decir Que el juego Seguramente Va a ir cambiando Por ejemplo De momento Solamente hay Chatarra Como Moneda O como Utensión Un silio Que más Se tiene que Encontrar Y utilizar Uff Es por aquí Chicos Pero seguro Que van a ir poniendo Más cosas Pero seguro Seguro Y estos Me dan un mal rollo Me han visto Estaba claro Son muy rápidos Y tienen escopeta ¿Eh? Voy a cantar Mantar Tío ¡Ay! Leñez, leñez, leñez Socorro Puede que muera Y el huevo Y el huevo Y el huevo Y el huevo De momento Si giro poco ¿Eh? Hemos sentado Muy locos No, no Paso, paso Paso Voy a morir Voy a morir Sabe que estoy aquí Oh my god No Oh En la cara Dale eso Voy a morir Chicos Hostia Un golpe ¿Cómo se está listo? Me ha quitado Tres de chatarra Tampoco me preocupa mucho Ya que tengo El tren al máximo Pero Jolín ¿Cómo se las gastan estos? ¿Veis? Otra cosa que falta Pues oye Un arma Para defenderme De estos Indeseables No diría nada mal Tiene muy buena vista Mira que ahí está Por allí Silvando Cantando su canción Favorita Me va a ver Eh Yo diría que hace falta Aunque sea un palo Para pegarme con ellos Para pegarme con ellos Porque el juego se supone que te invita a ir sigiloso Es que ellos van muy rápidos Y te ven enseguida Au Voy a ir sigiloso a ver Perdón Al revés Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es bajarlo Esta mina está más elaborada Que la primera que vimos Bastante más Lo oigo Lo oigo Lo oigo No tío No tío Pero como puedo pasar Sin que se enteren Es muy difícil Como va silbando No sé No sé ni para dónde ir No sé ni para dónde ir Si ves a alguien Si ves a alguien Que no debería estar ahí Dispara de inmediato No podemos correr riesgos En cuanto haya terminado Mátalo Y tráeme el cuerpo Warren Este Warren Es muy malo Lo escucho talarear No sé dónde está Pero está por aquí cerca La madre que lo Parió El huevo Tengo el huevo Me quiero ir Me quiero ir de aquí Ya tengo el segundo huevo chicos Por aquí Vamos Vamos Esa era la zona de huida Sin duda Corre Si señor Segundo huevo conseguido Chicos Solo nos queda uno Dios mío Ay Oh 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 Corre Ah Al tren Vámonos Es que van con escopeñas Tío ¿Cómo me defiendo de ellos? Es imposible Vale Con recorre con el video Con recorre con el video Con el video Con el video Con el video Yaaah Goodbye Oh oh La santana tu Toma Espera, 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 ¿por qué le tengo miedo ahora mismo? Mira aquí, hombre, es chulo. Tengo lanzamisiles. ¿Dónde estás? No te vayas, ¿no? Escucho servido, ¿eh? Se va a enterar este de lo que es bueno. Va a alucinar. ¿Dónde estás? Amigo, tengo algo que enseñarte. Hello. Escucho servido. ¿Dónde estás silbando? Amigo. Creo que le ha caído un rayo en la cabeza, ¿eh? Se ha visto muy cerca eso. Ey. Tú, el silbador. Si te hagas rápido. Hello. ¿A ver quién corre más? ¿A ver quién corre más? A ver, ven, ven, chulo. Ven, chulo. ¿Te vas a enterar tú lo que es bueno? Ya veas. ¡Ah, toma, viento! A ver. ¿Quién más viene? Oye, quiero la escopeta. Quiero la escopeta. No me la das. ¡Yish! ¡Yish! ¿Ves? Eso es por silbarme tanto. Que no me gusta que me silbes. Y menos aún que me dispares con una escopeta. Había que probarlo. Y funcionó. Chicos, tenemos dos huevos. Vamos a la siguiente misión que está aquí. Aunque veo un lugar ahí arriba. Que puede ser interesante. Voy a echar un vistazo antes de alejarnos demasiado. Voy a bajarme ya. Bueno, son peligrosos hasta que llegan a mi tren. Ahí ya. Yo tengo el poder. Y sí, el lanzacohetes es increíble. Tiene un daño demencial. Hay un silbador. ¿Y qué estáis protegiendo aquí? Es que tienen como unos altares. Proteges una caja. ¿Sólo una caja? Pues... ¡Au! Me ha dado un poco la espalda. Ven conmigo, ven. No tengas miedo, eh. No te va a pasar nada malo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¡Ala! Mira donde he parado. Es como las puertas a... A un reino... Inhóspito. Te va a pasar como tu amigo, eh. Lo sabes, ¿no? ¿Sí? Oye, sí. Lo poratilice. Vamos a reparar un poquito esto. Que me han disparado el tren. Bueno, pues tampoco había nada muy útil en una caja. Pero es que ahora mismo ya... Tengo suficiente chatarra como para no preocuparme por eso. Y ahora sí, fijaos. Hay un alijo aquí. Perfecto. Por si nos dañan demasiado nuestro tren morado. Super blindado y armado. Llegamos a... A danear un municipal building. El... Ayuntamiento, digamos. De la ciudad. Hello. ¿Hay alguien por aquí? ¿Alguien dispuesto a echarme una mano y no a dispararme? Hay alguien. Resumen de vigilancia. Día 3, ubicación 4. He estado vigilando esta zona durante días. Y Charles no ha cruzado el viejo puente de madera ni una sola vez. De alguna manera, la bestia es lo bastante inteligente para reconocer que es peligroso. Pero, si está enfadado y desesperado, puede que trate de cruzarlo para perseguir a su presa. Lo de los huevos. Son sus hijos al final, ¿no? Cuando lo haga, ¡pum! Usamos las bombas de John para hacer saltar todo por los aires. Y Charles se despeñará por el cañón. Si no, lo mata la explosión. De la caída no saldrá vivo, te lo aseguro. Es un buen plan, pero Charles no suele llegar hasta aquí. ¿Tiene un telescopio para vigilar? Eres el encargado del que me habló mi padre. Sin embargo, me resulta decepcionante que eligiera quedarse en tierra en vez de volver contigo. No es que despreciemos tu ayuda, pero también nos habría venido bien la suya. Por si no te has enterado aún de boca de otros, el jefe de la mina, Warren, está protegiendo unos peligrosos huevos de monstruo que podrían desatar una catástrofe. Si bien el plan principal es invocar a Charles y desafiarlo a un duelo a muerte, también hemos diseñado la trampa perfecta como medida cautelar que nos ayude a derrotarlo. Coloca estos explosivos con detonador a distancia en cada columna de carga, debajo de ese puente de madera, y luego reúnete conmigo aquí. ¡Allá voy! No pasa nada, me recupero de los golpes. ¿Dónde vamos? Al puente de madera. Ok. Vamos allá. Hombre, es un buen sitio. No suele pasar por aquí Charles, no me extraña. Da un poco de mal rollo. Explosivo, explosivo. Son ocho. Cuatro por lado. Otro por aquí, otro por acá. Zimba y Zambala. Vuelve con Paul. Paul, ya he puesto las dinamitas. Me dejo una chatarrilla. Tampoco hay que dejarlas. Que nos pueden hacer falta. Un poquito de agua, chicos. Un poquito malo. Ya hace frío, ¿eh? Ya va haciendo frío, frío. Subimos. Vale, Paul. Listo. Este es el puente más alto y frágil de la isla. Por lo que, si Charles lo cruza, podremos mandarlo al otro barrio. Yo estaré atento para detonar las cargas, pero de ti depende invocarlo y pelear con él. Toma, es la llave del templo. Cuando creas que te has preparado bien, puedes meterte y librar la pelea de tu vida. Me ha dado la llave del templo. ¿Os acordáis que fuimos a un sitio? En mitad de la isla, pero que no podíamos pasar porque faltaba la llave. Pues ya está. La tenemos. Pero falta un huevo. Y falta una misión de arma. Y una misión secundaria. Así que continuamos, chicos. Sí, perfecto. Vamos a por esta. ¿Qué arma nos darán? Wow. Gertrudis. ¿Con qué ha llegado el famoso cazador? Con su tos incluida. Mi esposo, ya fallecido, fabricó un arma para luchar con Charles. Pero los secuazos de Warren robaron los cañones y los llevaron a su campamento. Bob era un hombre tan valiente. Mucho más que tú, seguro. Jolín, gracias por el piropo. Si no confías en mí, dilo, ¿eh? Si te llevas lo que me queda del arma y recuperas las otras piezas, puedes recomponerla para derrotar a Charles. Hazme un favorcillo, ¿quieres? Si acabas usando la llama a la Bob. El recuerdo de mi amorcito. Venga, está todo hecho. A pesar de que te has metido conmigo, voy a cumplir tu último deseo. O su último deseo. De tu fallecido esposo. Vale, ¿esta misión dónde? ¡Hala! Tampoco lejos. Tampoco lejos. ¿Vamos a Charles, chicos? ¿Qué creéis? Gale, el encargado de los archivos, en toda su gloria. Paul me confió la llave a una de las minas que tienen huevos, pero antes de dártela, debo advertirte de algo. En la isla hay un templo antiguo, una especie de pirámide, en cuya cima se encuentra un curioso prisma. Al parecer, el prisma está diseñado para un solo objetivo. Destruir los huevos del monstruo. El prisma tiene tallados tres espacios donde encajan perfectamente los huevos. Cuando está cargado al completo, dispara un enorme rayo de energía extraída de los propios huevos. Los amotinados esperan que esto atraiga a Charles a la pelea definitiva, pues vendrá a defender los huevos. Ahora la auténtica advertencia. Charles tiene la capacidad de absorber energía del estallido, que lo refuerza e incrementa su cólera. Lo vimos una vez y puede que se haya vuelto aún más peligroso esta vez. Sin embargo, no tengo derecho a oponerme, a pesar del peligro, así que toma la llave. Una vez recuperes todos los huevos y la llave del templo, tal vez podremos poner fin a este infierno. ¡Guau! Queda para aceptar solo una misión, chicos. Así que vamos a... Muchas cosas que hacer, ¿eh? A esto, luego a esto y luego a esta misión. Antes de acabar con la misión final, que sería vencer a Charles. Ah, yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Y más con las armas que nos han dado. Estimado reverendo, el sermón de hoy ha sido muy inspirador en estos tiempos difíciles. Sofisticado y detallista en todos los aspectos. Creo que hablo en nombre de la congregación cuando digo que admiramos tu confianza y profunda sabiduría mientras lloramos a nuestros hermanos y hermanas. ¿O qué? La iglesia, chicos del pueblo. Resumen del sermón. Dios está furioso, creo. Más o menos. Quizá Charles es un demonio con un 96% de probabilidades. Siempre es escurridizo. Araña frente a serpiente. Las arañas suelen tener más patas. Dios siempre gana. Eso espero. Sacrificios. Se necesita voluntarios. Dios, no llores mucho, solo un poco. Rezo de cierre y limpieza. Y pintura negra. Hombre. Oye, pues un ten negro no iría mal para acabar. A ver, vamos a verlo aunque sea. No falta, ¿eh? No hay más. No está mal. Se ve un poco... Un poco estropeado, como mal pintado. El que morado soy. Ese sí. Vámonos a este lado de acá. A la izquierda. Charles quiere pelea. Charles quiere pelea, chicos. No está lejos. Charles. Qué miedo. Ah, ah, ah. A otro lado. Hay que girar a la izquierda. No a la derecha. Cuidado que está Charles aquí, ¿eh? Está muy cerca. Se le oye. Charles. Charles. Creo que hasta que no venga Charles no me voy a hacer la misión, ¿eh? Estamos llegando. Otra vez a la izquierda. Ahora sí que está bien puesto. Voy a frenar, ¿eh? ¡Hombre! Pero si puedo atacar con esto. Os vais a antelar. De lo que es bueno. Sí, sí, sí. Vale, esto. Como el es de. Charles. Chicos, Charles. Leñes, leñes, leñes. Hay que moverse. Ahora volvemos. ¡No! Leñes. ¡No vamos a romper el T! Cambio de arma y reparación. Cambio de arma. Fuego, 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 fuego. Para que no llegue. Y la batalla final sí que interesa más el cohete. El fuego está muy OP porque lo hace ir muy lento. No te llega a atacar. Eso sí, tienes mucho tiempo. De viaje, digamos. A ver si se quiere ir. Venga, vete, Charles. ¡Woohoo! Para atrás. ¿Esto es el puente de madera? Sí. Hemos dado toda la vuelta. Hemos llegado al puente de madera. Justamente el puente en el que supuestamente Charles no quiere pasar. Vale, si nos ubicamos bien podemos eliminar a los bandidos con el lanzacohetes también, ¿eh? Vaya vuelta hemos dado, chicos. Si es que es aquí. Bueno, así son las batallas con Charles. No son sencillas. Ni rápidas. Y claro, si te quedas quieto... Estás perdido. Un oliguito que me llevo. ¿Ok? Para atrás. Podríamos haber ido para adelante también, ¿vale? Pero bueno. Más o menos el camino de la... ¡Ay! Leñes, 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 leñes. Problema. Claro que para atrás... Luego te saltas el camino también. Aquí no podemos girar. Hay que dar toda la vuelta, chicos. Hay que dar toda la vuelta porque... Si vas para atrás no vuelve por esta. Se va para este lado. Bueno. No pasa nada. Tenemos un tren rápido. Pauso hasta que lleguemos. Bueno, estamos llegando, chicos. Así que... Vamos a prepararnos. A colocar el tren lo mejor posible. Para poder matar a estos... Sectarios. Ya me gasto. Ya me gasto. ¡Bum! Leñes. Me apunta bien down. Buena. ¡No! ¡Hala! Ya, ¿van 3? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a reparar un poquito. Los podía atraer hasta ahí. Las máscaras, chicos. Aquí duermen. ¿Cómo serán sus caras? ¿Serán caras normales? ¿Les faltará la piel? ¿O algo así? Vale, yo diría que es arriba. ¿Visto lo he visto? Aquí deberían estar las partes del arma que habían robado. De... ¿Vo? 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 A ver. Hemos estado cavando más de un mes y empiezo a preguntarme qué hacemos aquí en realidad. En la superficie hay unas antiguas ruinas de piedra y se están descubriendo más ruinas bajo tierra. En otras de las minas, hallaron una especie de templo dentro de una gran cueva. ¿En serio estamos buscando vetas de oro? Pues no. Parece que no iba más... Iba más por... No, es que es el culto de Charles. Es que habrá... Habrán al tren. Curioso. Una llave, chicos. Esta llave debe abrir la zona donde están las piedras esas. Pero no sé dónde es. ¿Dónde marca la X? ¡Ah! No, no es este sitio, ¿no? Vale, la X la marca aquí, pero... Tiene que haber un lugar que no he visto. O un cofre. Que tenemos que abrir. Con esa llave. Aquí no se puede montar. ¡Ah! Ahora sí. Era aquí, chicos. Las piezas... Las tengo. Montamos la... ¿Qué dices? Es como un cañón antiaéreo. A ver. Bob. Daño bastante alto alcance. Muy bueno. ¡Oh my God! Sí, sí, sí. Esto es un super cañón, chicos. Puede ser increíble para el enfrentamiento final contra Charles. Vamos a ir ahora a la mina por el tercer huevo. Para ello... Para ello... Primero iremos hacia atrás. Y luego a la derecha. Cuidado que me paso. Me lo he dejado super lejos. Me lo he dejado super lejos. Tengo curiosidad por saber qué pasa. Y por supuesto probaremos... La Bob. La Bob Esponja. Me bajo. Me he bajado un poco... Un poco tarde. Bueno. Otra misión de sigilo. Aquí el sigilo ya sabéis cómo funciona. Es casi más correr. Como loco. Vamos a poner el tercer huevo. De Charles. Y luego para acá. ¿Sirbidos? Sí, ahí están sirvando ya. ¿Será esta la mina más difícil de todas? Oye, 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 oye. Me han visto. No. No. No, no me gusta. Me han dado pero bien, ¿eh? ¿Cuántos serán? Hostia, un golpe, chicos. Voy a morir. Ah, no, no, hostia, un golpe. Matad a ese chico, ¿eh? Que dice. Oh, 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 oh. ¿Salvado por el ascensor? Voy a esperar a curarme, ¿eh? Sí, está mucho más elaborado este lugar. Hasta aquí. Siguen hablando, ¿eh? ¡Qué susto me ha dado, tío! El huevo. Quiero el huevo. Lo tengo. Ahora me quiero ir. ¿Por dónde es? No lo sé. Paso de esto, ¿eh? Adiós. Oh, my God. Ante que estoy mal de la garganta y los sustos. No me voy a recuperar. Manda un logro. Había un tío justo al lado. Cuando he salido. Vienen dos, ¿eh? Pero lo que no saben es que voy a probar Bob con ellos. Tengo una nueva arma muy chula. Comparada con esas escopetas. Es como si tuvieseis... Armas de juguete. Así que... Preparad para lo que os viene. A ver qué tal. Qué tal funciona la nueva arma. Vamos. Vamos. Ya verás tú. Le he dado, ¿eh? El punto es todo muy raro, ¿eh? Lama de una. Mata de una. Tengo todos los huevos. Vamos a hacer la misión secundaria. Para así completar el juego al 100%. No nos falte nada. Nos pilla, además, un poquito cerca. Y, chicos, luego vamos a la zona central. Donde... Llamaremos la atención del Charles. Con la esperanza de poder vencerlo de una vez por todas. Oye, que mira. Qué lugar. Ok. ¿Quién vive aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? A ver. Debo un parkour el personaje. ¿Cómo estamos? Oye, ¿no eres tú el nuevo que ha venido para ayudarnos? Hombre, nuevo, nuevo. Llevo ya aquí tres días, ¿eh? Seguramente lo seas. En la cima de estas torres hay algo que necesito. No te preocupes. Que no te haré trabajar gratis. Es que soy lo bastante generoso como para pagarte. El señor Warren, oye, yo quiero matar al Warren, ¿no es también? Nunca le habló a nadie del continente sobre la explotación que tenía aquí. Nunca informó del derrumbamiento siquiera. Desde entonces no nos ha pagado. Nuestros dormitorios son un horror y me pagan una miseria para los estudios y experiencia que tengo. Encima, ninguno de los mineros ha recibido jamás copias de nuestra documentación. Pero esto afecta más a alguien de mi estatus que a mis subordinados. En cuanto salga de esta isla, voy a meterle tal demanda a Warren, que no habrá abogado que pueda salvarlo. Necesitaré esos archivos para demostrar que infringió los términos del contrato. Guarda todos los archivos en la cima de las torres. Podría explicarte como lo sé, pero dudo que lo puedas entender. El problema es que construyó esas torres años antes de que empezáramos a excavar. Y ahora se están derrumbando. Podría treparlas yo mismo, pero ya que estás aquí, ¿eh? Ve a buscar esos archivos. Como recompensa, puedes llevarte algo de cetarra inútil que tengo. Espero que te guste. Vale, la misión es aquí. Vamos a ponerla. Unos archivos. Que suba hasta lo alto. Bueno, no pinta muy difícil, ¿no? Ah, bueno. A lo mejor hay un parkour bastante intenso para llegar a la zona más alta. Sí, es como que han puesto un parkour. Ok. Si no puedo subir más. Por aquí. Se dan solo unas notas, ¿no? Estas cuerdas se pueden pasar. Por aquí estoy un poquito perdido. Si puedo pasar por la cuerda. Un super salto. Oh, sí, sí, sí. Madre mía. Rompiéndose las patas. Pero funciona. Establecer las bases de esta operación ha sido mucho más complicado de lo que esperaba. No solo en términos de costes, sino de logística, de construcción y entrega de suministros a los yacimientos principales. Tenemos que encontrar un filón rápido si queremos evitar la bancarrota. Esto va para abajo, así que no me interesa. Quiero ir para arriba. Y esto ya me va gustando más. Estamos muy altos. Para que me dejen una chata rellena. ¡Ajá! Lo tengo. Vuelve con Ronnie. Si me tiro desde aquí creo que voy a morir. Así que voy a ir con un poquito más de cuidado. Tampoco mucho. Tampoco un super cuidado. Ronnie. Casi me parto la pierna del todo. Por conseguirte esto. Madre mía. Qué sonidos. Parecías un mono escalando esas torres. Cuanto me alegro de haber encontrado estos archivos. Aquí tienes la chatarra que querías. No lo gastes todo en un solo lugar. Chicos, tenemos todo. No sé cómo lo veis, pero nos vamos a por el mismísimo Charles. Acaba con él, se llama la misión. Primero dirección nuestro tren. Voy a probar el arma nueva. La Bob. Pero si no. La puedo ir alternando. Mi favorita sin duda es el lanzallamas. Creo que lo mataríamos. Muy lentamente. Pero sin ningún problema. Pero. Quiero ver qué potencia de fuego tiene. Esta arma pesada. La artillería que nos han dado hace poquito. La Bob. El juego es muy chulo. Un poquito corto. Que se acaba aquí. Pero tener en cuenta que es un juego hecho por una sola persona. Además es un youtuber. Así que hay que tener presente esas cosas. Vale. Vamos a poner muy cerquita. Para llevar los huevos. Sería genial. Atraer a los enemigos hasta aquí. Sí. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos sois? Ven conmigo. No vengas. Pues no vengas. Oh my god. Oh my gatito chicos. Cinemática. Se va a liar parda. Vamos a colocar los tres huevos. El verde, el azul y el rojo. En este diángulo. Este prisma. Esto va a hacer que se enfade muchísimo Charles. Y que ya no vaya a parar en su persecución. Warren. Las máscaras. Colócalo. Claro que sí. Vamos. Muy bien. Dios. Está absorbiendo el poder. Ha cambiado. La versión overpowering de Charles. Oh my god. Se los está comiendo. Se los ha comido Warren. Se ha comido Warren. Corre. Vamos. Dispare hasta matarlo. Quita muchísima vida ahora. Vale. Esto quita mucho. Pero hay que curarlo. Hay que curarlo esto. A ver el fuego. Lo ralentiza. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Chicos. Es el fuego. La clave. Es el fuego. Un poquito de esto. Esta Charles infernal. What? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Madre de Dios. Que batalla. Uhu. La mete la gola. Venga. Oh my god. ¡Fuego! ¡Lazacóetes! ¡Wow! ¡Está claro! ¡Más enfadado! ¡Uh! 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 ¡Una vez fuego! ¡Pármelo, quita! Es que está. Está muy, muy enfadado. Chicos. Quita mucha vida, ¿eh? Quita mucha vida. ¡Ay Dios! ¡Una! Es que eso es como que lo enfada más, ¿no? ¡Oh, no lo doy con esto! ¡Ay, ay, ay! Esto para la culad de bien lo moría. ¡Falta poco, chicos! ¡Falta poco, chicos! Vale. ¡No está! ¡Oh my god! Chicos, ¡Lazacóetes! ¡Lazacóetes! ¡Lo matamos! ¡Un golpe! ¡Está muerto! ¡El puente! ¡Ahí está! ¡Me están ayudando con el puente, chicos! ¡Uhú! ¡Wow! ¡Oh, ostras! ¡Cómo ha caído! ¡Se ha clavado en la cabeza! ¡Ese trozo de madera puntiagudo que había abajo! ¡Hemos matado a Charles! ¡No a cualquier Charles! ¡Al Charles demoníaco! ¡Al Evil Charles! ¡Potenciado! Y... Bueno, sí, como os he dicho. Un poquito corto el juego. Digamos que para lo que a lo mejor se esperaba todo el mundo. En tres vídeos de... Una, ahora está un poquito más corto. ¡No lo hemos terminado! Me ha parecido un gran juego. Eh... Yo os digo, a mí me dieron la key. No me acuerdo ahora mismo cuánto valía en Steam. Pero... Le voy a dar un 8 sobre 10. Creo que está mejorable. Que se pueden hacer cositas para hacerlo todavía más chulo. Me ha gustado la historia. Me ha gustado sobre todo la acción. El momento de terror. De cuando no sabes por dónde te viene. Es espectacular. Aquí tenemos algo más, chicos. Pero un pelín corto. O sea, para mi gusto a lo mejor un poquito más duradero habría sido perfecto. Aún así, vemos que hay un final abierto. Quedaba un último huevo en algún lugar. Y un pequeño Charles va a nacer. Si este juego funciona, doy por el hecho que este creador hará un chuchu Charles 2. Mucho más grande. Más largo. Y más épico. Hay un huevo. Hay un huevo, chicos. Que se le ha olvidado a todo el mundo. Y que está a punto de eclosionar. ¿Será otro Charles? Es un hijo de Charles, seguro. ¿Uno? ¿Qué digo uno? Eso son cientos, ¿no? Todas esas luces eran huevos. Estamos perdidos. Chicos, si os ha gustado la serie y os ha gustado este vídeo. Tocad el like, comentad lo que os ha parecido. Suscribiros para más terror y más diversión. Quiero mucho el abrazo muy fuerte y más sorpresa. Y hasta la siguiente, AnimaTowners. Bye, bye. ¡Gusta! Ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión. AnimaTowners eres tú. AnimaTowners de corazón. Terror y diversión para alegrar tu corazón. Para quitar todas las nubes y dejar de sitio al sol. Que no, que no. No, no, no. No, no.